La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Feng Shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Mística con Fernanda Islas. Mística en la mejor. Mística en la mejor. Es la energía de la semana y con todo vamos con ello. Así que saludamos por supuesto, por supuesto a la morrilla que nos hará el favor, el honor de operar los controles el día de hoy. Good morning, pero un placer estar contigo y fastidiarte. Pues aprovechate. Hay que aprovechar. Aprovechate porque hoy les tengo una mística noticia. Pero se las voy a dar justamente en el místico día de... Hoy es un místico día de... Hoy iniciamos la cuenta regresiva para nuestra despedida. Así es, terminamos esta tercera temporada aquí en la mejor. Y a partir del día de hoy hasta el día 15 de septiembre, que será el jueves de la próxima semana, vamos a estar, vamos a estar en una avalancha de emociones y de compartir con el público regalos. Y te voy a platicar fácil y rápido cómo va a ser. Bueno, pues a partir del día de hoy vamos a iniciar lo que es nuestra despedida de la tercera temporada. Y para que tú puedas participar hoy en un místico día, vamos a hacer un místico día de Facebook. Entras en mi Facebook, FerisLasMística. Ahí vas a encontrarte con un video en donde te doy la primicia desde la semana pasada, desde el viernes de la semana pasada. Les di la primicia de que ya la tercera temporada de Mística llegaba al final. Pero no te creas que estamos tristes. Estamos contentos porque hemos hecho un muy buen trabajo aquí con la morrilla. Nos vamos felices de que por lo menos esta mujer haya aprendido a comportarse en sociedad. Hayamos logrado bajarle un poco esa malandrés que tenía. Aquí ya necesito salir este año. Sí, la volvimos un poco más fina. Y muchas otras cosas pasaron. Y por supuesto, por supuesto, agradecer a la gente de MBS Radio que nos ha cobijado durante esta tercera temporada. Y quiero decirte que en este video, en este video, lo único que tienes que hacer para participar el día de hoy y llevarte un fabuloso regalo, te voy a decir, ¿qué te vas a llevar? Te vas a llevar hoy una bolsa consagrada de $1,499 pesos. Así nada más, vamos a iniciar nuestra etapa de despedida. Y todos los días subsecuentes de aquí hasta el día 15, en todas nuestras participaciones, vamos a irle sumando un regalo. Mañana tendremos dos regalos. Pasado mañana tendremos tres. Y así hasta acumular nueve regalos en nuestra fabulosa despedida que será el 15. Nuestro programa especial del 15 de septiembre. Así que ya lo sabes, entra ahora mismo en Facebook, en Ferislas Mística. Ahí está un video, lo único que tienes que hacer es darme tus comentarios de qué te gusta y qué no te gusta de Mística Radio en la tercera temporada y qué te gustaría que hubiera para la cuarta temporada. Y al final, etiqueta a un amigo. Mientras más amigos diferentes etiquetes y más veces participes, obviamente tienes más oportunidades para ganarte esta fabulosa bolsa consagrada. Morri, ya tú no puedes participar. Ya sé. ¿Ya tú tienes dos? ¿Para qué quieres más? No, no, pero sí. ¿Te funcionará? Ya quiero, mira. Y espérate, voy a regalar, dentro de los regalos del último día, voy a dar algo para que si no tienes pareja, no te falte. Va a ser uno de los regalos exclusivos de Fernanda Islas Boutique. Ya está. Así que ya lo sabes, participa ahora mismo a través del Facebook, Ferislas Mística. Entra donde está el video, es el video que te encuentras en la parte superior. Y ahí le das me gusta, por supuesto, a la página. También pones tus comentarios de qué te gustó y qué no te gustó de esta tercera temporada. Y lo haces compartiendo o etiquetando a un amigo. Recuerda etiquetar a diferentes amigos, no etiquetes al mismo porque si no, no participas muchas veces. Ahora nos vamos con música, morrilla. Vámonos a través de la mejor 90.1 FM, aquí no más. Mística, en la mejor. Los horóscopos de Fernanda Islas, en la mejor. Recuerda que el día de hoy estamos regalando una bolsa consagrada para prosperidad, por supuesto. Y la única forma que tienes de participar es a través del Facebook, entra en Ferislas Mística. Ahora sí que puedes ver el video para los Misty fans. Y ahí le das tus comentarios acerca de qué te gusta y qué no te gusta de esta tercera temporada. Que el próximo día 15 llega al final. Y por supuesto, compártela con un amigo. Recuerda que si no compartes tu comentario con un amigo, pues no sirve de nada y la bolsa sale va y shupi. Así que vámonos, morrilla. ¿Hoy quieres escuchar tu horóscopo? Por favor, más que nunca. Bueno, pues vamos con Aries. Si estás en medio de una situación emocional inestable, no saltes a conclusiones. Cada decisión requiere su tiempo y su espacio. Sentirás deseos de cambiar unas cuantas cosas que no funcionaban bien en tu vida y estás en un tono muy osado que te impulsará a decir lo que traes por dentro sin medir las consecuencias. Obra prudentemente, pues podrías hablar más de la cuenta ahora que Mercurio está retrógrado. Y uy, 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 no te vayas a equivocar. Tauro, vas a hacer lo que tienes pensado a pesar de las dificultades que pueden haber surgido por quien desea complicártelo todo y pone piedras en tu camino. Estás en lo que se llama un ciclo de aprendizaje y experiencias en las que tienes la oportunidad de llevar al cabo el aprendizaje profundo de tus errores del pasado y al mismo tiempo verlo todo de una forma positiva. Sin castigarte, más bien preparándote y prometiéndote ver ahora las cosas y hacerlas de una forma diferente. ¡Géminis! ¡Géminis! ¡Uy! ¿Quién te va a decir Géminis ahora? ¿Tú? No llores, borrilla, no llores. ¿Y qué me lo vas a decir? Vas a tener que entrar al Facebook. Me vas a mandar una nota de audio. ¡Géminis, Géminis! Te voy a seguir mandando el podcast. ¡Lari, obvio! ¡Vámonos con Géminis! Se abrirán puertas y se aclararán caminos. Ya verás cómo hay vías que te podrán en el sendero adecuado para lograr lo que te propongas realizar, especialmente en el terreno personal. Comienzas a entender los beneficios que obtienes a cambio de que antes estabas un poco asustado con respecto a cosas que venías haciendo. Es importante que aproveches bien el tiempo y no te diluyas en diferentes actividades porque deberás asumir nuevas responsabilidades en pocos días. ¡Cáncer! El aura atrayente que te envuelve es formidable para ayudarte a desvanecer preocupaciones con una sonrisa y un gesto, así como un detalle. Quizás no seas el más expresivo en este tiempo, pero tienes un profundo sentimiento de pertenencia con tu familia y los grupos de amistades cercanos. Ahora ello podrá ayudarte a consolidar una buena posición personal. Aprovecha este día para fortalecer los lazos emocionales que han venido desvaneciéndose de una u otra forma. Leo, lo que acontece en tu vida hoy tiene raíz en la manera como te estás comunicando con otros. Tu intuición está muy clara y afortunadamente estás en una buena posición para decidir lo que te conviene mejor hacer. Tendrás ante ti varias opciones, todas interesantes. No te adelantes a ninguna y toma todo con calma, con la calma necesaria para lograr los resultados idóneos. Tu vida sentimental puede tener cierta tendencia al enfriamiento si no te ocupas de ello. Virgo, hay fuertes cambios en los aspectos sentimentales, pues existen otros intereses en tu vida que te estimulan y te llenan tanto emocional como moralmente. Es tiempo de reflexión con los aspectos astrales del momento. Buenos negocios y oportunidades de desarrollo económico en tu horizonte, pero para aprovecharlas adecuadamente debes de replantearte los horarios de trabajo. Actúa con decisión y deja ya de lado las vacilaciones. ¡Morrilla! ¡Ew! Oye, hablando así con honestidad, tú lo dirías de otra manera, tú lo dirías sin filtro. ¿Qué? No, tú dirías de otra manera, hablar sin filtro. Ah, no, exactamente. En una escala del 1 al 100, sabiendo que hace un año que nos conocimos, año y fracción que nos conocimos, ¿cuánto creías en los horóscopos? Nada. ¿Y cuánto crees ahora en los horóscopos? Mucho. ¿Por qué? Porque es fidedigno lo que dices. Que consta que no es mi palero, ¿eh? No, te lo juro que no. Y cuando me han preguntado, oye, es verdad, yo solo les puedo decir que ha pasado lo que me han dicho. Es todo el salón. Ahora sí, vámonos entonces, con esa tranquilidad y esa calma, un corte comercial. ¡Vámonos! Ponte en contacto con Mística. Facebook, Fer Islas. Mística. Revelado por Fernanda Islas, el antiguo arte del Feng Shui está en Mística. Mística es la mejor. Hablemos acerca de cómo atraer energía de prosperidad. Y fíjese que este próximo día viernes, como ya te lo había anticipado, morrilla, el planeta Júpiter, que es el planeta de la expansión, que es el planeta del billuyo, del varo, del dinero, de la lana y del peso también. No nada más del peso mexicano, sino del peso corporal, que se nos interesa mucho. Hasta le bajas, ¿verdad? Bueno, pues este planeta, que está ahorita muy agobiado porque se encuentra en el signo de Virgo y ha pasado ahí 12 meses, ahora se va a trasladar este próximo viernes a lo que se llama el signo de Libra. Afortunados los Libra, porque les va a ir muy bien con todo el billete. Así como le fue muy bien a Virgo. Libra, esperando. No, espera después del viernes. Todavía no vengas. Entonces, fíjate, dentro de lo que es el Feng Shui, el planeta Virgo representa al gran duque. El planeta Virgo. Ay, ya estoy como tú diciendo bandejadas. No, el planeta Júpiter, que está en Virgo, representa al gran duque. El gran duque es el gran benefactor, el que te trae todas las cosas buenas y positivas. Cuando transita por el signo de Virgo, está un poco oprimido, como que a Júpiter no le gusta mucho estar en Virgo. Sin embargo, a los Virgos les ha ido muy bien y nos ha servido para darnos cuenta dónde tenemos que poner el dinero, cómo hacer las inversiones. Pero Virgo es un ente solitario, le gusta trabajar por su propia cuenta. Aunque aparentemente trabaje con los demás, bueno, pues en realidad, a Virgo le gusta hacer las cosas a su manera. No tan autoritariamente como otros signos. ¿Qué venís? Ay, pero sí, ¡hola! Escorpión, por ejemplo. Aries y Leo también. Bueno, pero en este caso, el paso que tendrá el planeta Júpiter, el gran duque, al signo de Libra nos beneficia no nada más al signo de Libra, sino a todos, Morrilla, porque ahí se va a dar una situación en donde vamos a tener oportunidad de volver a creer en los demás. Aguas, ¿eh? No te vayan a agarrar de ingenuo. No, creer con cierta moderación. Tampoco es irse ahí a... Creer, man, no confiar. Sí, exactamente. O sea, no te vayas a ir de bruces, porque acuérdate que todavía nos falta un eclipse el día 16. Entonces, energéticamente, este gran duque se coloca en el año 2016 en el área del noreste. Entonces, esta área, el noreste, el norte y también lo que tiene que ver con el noroeste, son áreas que debemos de tener muchísima precaución. Sus efluvios energéticos están muy, muy contrapuestos y tenemos que tener mucha precaución. Al principio del año chino, yo comentaba, durante varios meses lo estuve diciendo que era muy importante colocar una fuente, una fuente para estabilizar las energías del exceso de fuego y que no se nos fuera el dinero. Ahora, esta misma fuente que colocaste para que no se te vaya el dinero, ahora la vamos a utilizar para que el dinero venga a ti a caudaladas. Esto quiere decir que si tú tienes una fuente de cristal de color azul con verde, que es el tipo de fuente que va a favorecer este año, bueno, le vas a colocar, ya le habíamos estado poniendo esencia de menta, esencia de hierbabuena, que son así como frías para calmar el exceso de fuego que había energéticamente. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es directamente ir y ponerle una esencia que tenga que ver más con prosperidad, con manzana, un poquito de esencia de canela, también te puede servir manzana con canela, le pones a la fuente y bueno, se van a desatar hasta las pasiones más escondidas al mismo tiempo que el dinero. Así que toma tus precauciones, pon esta fuente, por supuesto, en el lado este o en el lado sureste, cámbiale la esencia a partir del próximo viernes y espera los múltiples beneficios que vendrán para ti. Vámonos a dónde, morrilla. Vámonos con una rola a través de la mejor 90.1 FM, aquí no más. Las.com.mx Conoce lo que el destino tiene para ti en mística con los horóscopos de Fernanda Islas en la mejor. Y si apenas nos estás sintonizando, seguramente no te has enterado que llegamos al final de esta tercera temporada, el próximo día 15 de septiembre. Morrilla, nos vamos. Bueno, tú no te vas, tú te quedas. Tú te quedas aquí nomás, la mejor. Claro y chavis. Pero nos vamos del programa. Yo lo sé. De esta tercera temporada. Yo lo sé. Amenazamos con tener una cuarta temporada. Sí, señores, aunque usted no lo crea, vamos a tener una cuarta temporada donde todavía no lo sé, seguramente estaremos haciendo algo también por escena live a través del internet y muchas otras cosas. Pero el día de hoy le invito a que pase por el Facebook. Estamos sorteando hoy una bolsa consagrada con valor de 1,499 pesos. Lo único que tiene que hacer es ver el video que tenemos puesto ahí al principio, que es un video especial para los Misty fans. Y bueno, pues ahí usted le va a escribir sus comentarios de lo que le gustó y lo que no le gustó en esta tercera temporada. Créame que son bien tomados en cuenta. En consideración por su servidora. Y también etiquete a un amigo para participar en esta, en esta fabulosa, en este fabuloso sorteo de esta bolsa consagrada que daremos a conocer el ganador al terminar el programa. Pero no será lo único porque de aquí al día 15 vamos a tener todos los días un regalito más. O sea, vamos a ir agregando un regalo más. Nos vamos ahora con el signo de Libra. Sigue la voz de tu corazón porque en este periodo es ideal para determinar lo que debes de hacer con relación a tu situación amorosa. Hay que hacer cosas diferentes considerando que todo lo que vaya sucediendo lo tomes con tranquilidad. Ciertas personas que han estado a tu lado desde hace tiempo reaccionan de forma inesperada. Te das cuenta que aunque pensabas que les conocías bien tal vez no era así pero no te inquietes todo va por el camino normal. Escorpión Artes antes de adquirir algo guiándote por su apariencia explora bien las posibilidades. No es conveniente llevar tu economía familiar hasta el límite pues después vas a necesitar ese dinero para una compra importante. En este ciclo astral te sientes inundado de sentimientos felices de realización personal y tus ansiedades quedan en el pasado. Bendito Dios. Una noticia o comentario procedente de tu trabajo te hará recuperar tu tranquilidad y confianza laboral. Espérate. Te vas a caer morrilla. Vas a dar el azotón. Y vas a azotar las res. Sagitario. Se abre un periodo apropiado para ayudarte a lanzar adelante tus ideas y consolidar posiciones así como conquistar el amor dándote tu lugar y no seguir esperando que sean otros los que tomen decisiones que tú eres quien debes de tomar. A pesar de que las vías de comunicación están un poco densas tú eres lo suficientemente astuto para encontrar nuevas formas de lograr aquellos que deseas se oponga a quien se oponga. Capricornio. Si necesitas dinero urgentemente lograrás resultados mejores al pedirlo a quien sabes que te quiere. El teléfono sonará con buenas noticias si has estado preocupado por una situación con quien no está cerca de ti. Este día aprovechalo para realizar algún tipo de visita que te permita reactivar una amistad poderosa dentro del sector económico y conectarte mejor con quien es importante. Acuario estás un poco molesto aunque no lo confieses pues quisieras poder contar con más apoyo pero estás un poco renuente a pedirlo. Respira profundo y deja esas ideas así que toma nuevamente las riendas de tu vida amorosa y felizmente ahora quien da un toque divertido a este periodo es quien menos te lo imaginas lo que estás haciendo no puede esperar más y si pones a funcionar como debes de hacerlo obtendrás éxitos económicos y también en tu vida sentimental. Piscis ¡ay Piscis! Actúa con prudencia a la hora de confiar tus asuntos personales a tus amistades en el trabajo porque sin proponerte lo podrías verte envuelto en una murmuración lo cual finalmente te causaría muchas dificultades en el mismo. Afortunadamente existe una onda de abundancia girando en tu entorno astral gracias a la presencia que trae bendiciones en este instante a tu vida. ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡vámonos con canción y regresamos de volada! Mística en la mejor Ti en la receta de Fernanda Islas Mística en la mejor Bueno y la gente quiere saber cómo hacerle para tener más situaciones emocionales de cuchiplancheo cómo convertir a un postrecito bueno no la gente la morrilla ¡sí! me está explotando antes de que yo me vaya tienes de aquí al quince para que yo te dé muchas recetas pero mira voy a aprovecharlo aprovechalo tú y todos los que nos están escuchando hay una receta que es fabulosa para cuando vamos a hablar de ese malandro que se alejó de ti morrilla ese que nos escuchó el día que estaba yo balconeándote bueno si tú pasaste por una situación parecida de que la persona que te gusta se alejó porque supo algunas cosas de ti y de repente las escuchó por ahí bueno lo que vamos a hacer es algo maravilloso vas a colocar en un frasquito de Gerber de esos de primera etapa digo de los más chiquititos ahí vas a poner miel le vas a poner una cucharadita de canela en polvo le vas a poner una esencia de contacto le vamos a poner tres clavos de olor insisto de olor de los de cocina no vaya a poner de tres pulgadas de verdad nunca falta la gente que pone clavos de tres pulgadas si en serio aunque te rías si hay quien le pone clavos de tres pulgadas son clavos de olor oye cuáles son los clavos de olor le tengo que echar esencia a los clavos no no le eches esencia a los clavos lo que tienes que hacer es simple y sencillamente ponerle un poquito de aromatizante no 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 vas a machacar unos clavos de esos que usa tu mamá para cocinar mamá cuál es el clavo de cocina pues el que le ponen al pavo normalmente en algunos lugares no sé si aquí se le ponga clavos a la pierna de diciembre digo yo no cocino pero tú sí yo se lo cocino en mi caldero bueno ya que tienes todo este menjurje hecho lo que vas a hacer es hacer una figura de corazón de plastilina roja vas a escribir el nombre de el galán haces otra figura de corazón de plastilina roja también y pones tu nombre y luego unes esas dos plastilinas justo por donde están los nombres viéndose de frente los pegas muy bien y los introduces donde está toda esta mezcla de esencia canela clavos de olor la miel en el frasquito con un incienso un incienso preferentemente de rosas amarillas todo el paquete completo le vas a dar 99 vueltas en contra y 99 vueltas a favor los cierras muy bien una vez que hayas terminado y lo metes al congelador esto va a hacer que la relación cree un una especie de cerco dulce donde nadie más se va a poder meter y te vas a sentir atraída hacia esa persona y esa persona hacia ti recuerda que esto tienes para hacerlo antes del día 14 porque el 16 hay eclipse no vayan a andar haciendo estas cosas en pleno eclipse de luna llena en Pisces porque no va a funcionar como tú lo crees ok vámonos a donde morrilla vámonos con Marc Anthony y Alejandra Sanz deja que te bese aquí nomás oye morrilla pero antes de irnos al regalo antes de irnos al regalo quiero felicitar me están pidiendo aquí felicitaciones para un cumpleañero y nosotros en la boutique tenemos también a otra cumpleañera a ver dime y bueno primero pon las super mega largas mañanitas de la morrilla claro que si si señor es que de verdad están tú esas mañanitas es así como se me hace que así le haces a los hombres si señor así se los dejas así los dejas bien picados y bueno queremos felicitar a Santiago Pérez Canul de parte de su pareja Laura que está más que enamorada de él y que también son fieles seguidores de Mística muchísimas gracias y en la boutique está cumpliendo años no voy a decir que está cumpliendo creo que son 57 ah no verdad no Gabi Gabi es la la chica que nos ayuda con todo lo que tiene que ver con las predicciones ella está también en la consulta cuando tú llegas a Fernanda Islas Boutique y no tienes cita ella por la tarde está consultando en el tarot y llega a sus felices creo que 31 primaveras creo creo no estoy segura no estoy segura tiene cara no te digo más este hoy cumpleaños así que se vale felicitarla si usted ha consultado con ella y le gusta como consulte pues hoy en la tarde va a estar allá va a estar celebrando con nosotros ya desde el sábado anda celebrando ahí con brindis por aquí brindis por allá pero bueno y no precisamente el grupo brindis salud bueno ahora sí estás lista para que demos a nuestro fabuloso ganador claro que sí recuerda tú activas la ruleta pero antes déjame decirte lo que se va a llevar este ganador en este místico regalo del día de hoy que además quiero comentarte que mañana tendremos dos regalos fíjate si le vas sumando van a ser un chorro de regalos porque en dos días ya vamos a ver dado tres regalos y pasado mañana vamos a tener tres regalos entonces ya vamos a haber dado seis regalos son un montón morrilla son un montón así como los seguidores de mística radio que están ya enterándose acerca de esta esta despedida de la tercera temporada esperemos que el viento nos lleve por buen camino para hacer una cuarta temporada yo creo que sí ¿tú crees que sí? ¿pongo una vela? digo por si las dudas vámonos con la ruleta vámonos girando 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 y para donde tú quieras parar ahí está ahí está y tenemos una feliz ganadora de una bolsa consagrada de prosperidad y es para Lili Cass que ella es de fan de Hueso Colorado y dice presente del club de fan de Mística Radio a donde te vayas tú te seguiremos y etiqueta a Erika Pérez Rivera en ese en ese justamente en ese en ese post es donde se ha ganado Lili Cass esta bolsa te esperamos hoy en Fernández Las Boutiques para que vayas a hacer efectivo tu premio tienes que escoger tu bolsa para que podamos consagrártela y tengas mucho mucho tiempo de buena prosperidad si no mal recuerdo porque a ella la conozco de que es pues imagínate si va si es la presidenta del club de fan de Los Místicos ella es Géminis que bonito era casi perfecto el club de fans hasta que me enteré que su presidenta era Géminis pero no te preocupes ya habrá otro otro signo aquí en molestingar ya no vamos a poder hacer la sección de molestingando la morrilla bueno morrilla momento de despedirnos pero amenazamos ahora si con venir mañana al menos de aquí hasta el día 15 vendremos como siempre un placer amiga yo sé me vas a extrañar no vale que llores el día 15 te voy a dar unas flores de back para que no vayas a llorar cuando te partí tampoco cantes tampoco cantes yo soy Fernanda Islas nos escuchamos mañana en una emisión más de Mística Radio sale bye shupi